Lente Regional En el año 2016 fueron 317 personas que perdieron la vida en las carreteras del país. Igualmente se registraron 2.351 accidentes de tránsito que ocasionaron 3.017 personas heridas producto de estos accidentes. El departamento del Caquetá no fue ajeno a esta situación y aportó a estas cifras en el Consolidado Nacional. Por eso me permito hacer y precisar unas recomendaciones. En el propósito de cero accidentalidad es de vital importancia realizar la revisión técnico mecánica de su vehículo antes de iniciar cualquier desplazamiento. De igual forma es importante haber dormido bien, estar en una situación de descanso y respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad permitido y hacer uso del cinturón de seguridad. Igualmente guardar las precauciones y toda la seguridad que conlleva niños, niñas y adolescentes en los desplazamientos en nuestros vehículos. Respete siempre y tenga en cuenta que mientras conduce no haga uso de elementos distractores tales como el celular, tablets, radios portátiles y situaciones similares. Frente a alguna situación que deba ser de conocimiento y alguna alerta que pueda orientar la seguridad vial, se debe llamar de manera inmediata a la línea 123 o al numeral 767. Estas son las recomendaciones que da la Policía Nacional en el marco del Plan Navidad, inspirados en usted en lo que guarda relación a la seguridad vial. También se va a llevar a cabo una celebración que es el Día de las Velitas. ¿Recomendaciones frente a esa celebración? La Policía Nacional ha dispuesto de un dispositivo de prevención y control para garantizar que las festividades de hoy, 7 de diciembre, se desarrollen en total tranquilidad y paz. Vamos a estar dando recomendaciones para evitar accidentes en lo que tiene que ver con el uso de la pólvora, en la ingesta de medida de bebidas embriagantes que no se vaya a derivar en riñas o en situaciones que atenten contra la integridad de las personas. Igualmente el cuidado con los niños, niñas y adolescentes. Y en fin, vamos a estar desarrollando y acompañando a la comunidad para lograr y permitir que estas festividades se desarrollen seguras y en paz. Muchas gracias por la información sobre esas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en estas celebraciones y en las vías durante la temporada de fin de año. Un informe de Andrés Cardoso para Lente Regional Noticias y Opinión. Real Campestre School. Un nuevo concepto de educación básica primaria con cobertura en grado 6º y 7º en Florencia. Ofrecemos un aprendizaje innovador con procesos que son relevantes a través de la ética, el conocimiento integral en el desarrollo de las TIC, la educación ambiental, para asegurar que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades y adquiera el inglés como lengua extranjera, asegurando las competencias esenciales para el éxito. Real Campestre School. Creando el camino de la nueva generación. José del V. Vargas Gutiérrez, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2018. Esta es una época de reflexión, de amor, de estar en familia, pero sobre todo evaluar las metas y los proyectos para la próxima vigencia. Una época de reconciliación. Para el Caquetá y para Florencia nos esperan buenas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!